Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de investing, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 16 al 20 de septiembre, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad, como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en rojo, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos envíos pasivos desde cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pausas el video te darás cuenta y te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos a la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y emprendimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo, sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985, comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta, compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, directo a lo que venimos, solo dos empresas recortaron o suspendieron sus dividendos y estas fueron Harmony Gold Mining Company y Apollo Commercial Real Estate Miners. En el otro lado de la moneda, 12 empresas decidieron aumentar sus dividendos, entre ellas Logitech International, Interdigital, Realty Income, Curie Dr. Pepper y Philip Morris International, entre otros. Hoy lunes comenzamos la semana con Amphenol, Benly Systems, Ecolab, Huntington, Bank Shares, Lamb Research y Vertif Holdings, entre otros, y nos pagarán 50 empresas, tales como Agri Realty, Apple Hospitality, Banco de Hawái, California Resources, DuPont, Duke Energy, Consolidated Edison, First Financial Bancorp, Google, Hershey, International Paper, NextEra Energy, Old Republic International, SL Green Realty Corp, Stack Industrial, Trade Web Markets y UMH Properties, entre otros. El martes, día fácil, con solo Salesforce, Lamar Advertising y VC Properties. Nos pagarán Analog Devices, Scion Investment, Corteva, McDonald's, Stanley Black & Decker, Universal Health Services y Wendy's, entre otros. El miércoles tenemos a Academy Sports & Outdoors, Broadcom, Best Buy, Hewlett Packard, Smith & Wesson Brands y Hoteles Marriott, entre otros. Nos estarán pagando Avery Denison, Equinox, Nordstrom, Old Dominion Frightline, Richie Pro's Actioneers y VF Corp, entre otros. El jueves es el día más pesado con American Healthcare Rate, Alexander E. Baldwin, Dick's Sporting Goods, First American Financial Corp, Omnicrom Group, Royal Caribbean y Vistra Corp, entre otros. Mientras esperamos pagos de American Assets Trust, Cigna, General Motors, Jack in the Box, Kinko Realty, PT, Prospect. Finalmente el viernes terminamos la semana con Dinex Capital, Logitech International, Figures & Recurses y Redwood Trust Inc. entre otros. Y nos pagarán Arthur J. Gallagher, Dominion Energy, Evergy, Flower Food, Huck Bay Mineral, Ferti Energy, Matthew Holdings, Mueller Industry, OpenTex, Riders Dixen, Teris y Molson Cools Light, entre otros. No hay pagos este fin de semana. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con otro próximo video. Hasta entonces, fin de semana.